no 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 nel no 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 por un poco se va a ser pero nada, continuamos por encima vamos a ver que esto se va a hacer un buen trabajo que se va a hacer un buen trabajo por un poco Ej, y treciat, simi go malkua. Ej, y treciat. Ej, y treciat. Ej, y treciat. Ej, ej, treciat. Ej, ehe, za malkua pake bese kosno miso. Ministro, ¿no está mal con el costo? ¿Nema, Paco? ¿Nema, Paco? ¿Nema, Paco? ¿Nema, Paco? ¿Ajde, pocitóvani gledači, da vejam, ¿da li ima, Paco? ¿Ima, Paco? ¿No, ¿no? ¿E, ¿no? ¿E, ¿No? ¿E, ¿E, E, ¿E, Ubov, ¿Cos? ¿Ajde, ¿Ves, sega, da vejame un Ubova, ¿Trojka? No, ¿E, ¿No? ¿Obrac, ¿Obrac, Obrac? ¿E, ¿Obrac, Obrac, 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 Obrac Búi áfim poe. Ætli þegar að da vinir me dali kíma kos. Það máku. Eyvén, þegar það efdin máku kíma sig kos. Þegar það ústa pánu kíma sig kos. Ætað þegar það ef opað áfim poe. Það það er það áfim poe. Það máku. Það máku. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Poftorna a Malco? ¿No es algo y es lo que está muendo? ¿No es algo deY haído? ¿Te voy sinómo? KOS! Ádras, segat, við os með en úboð kos. Ádras, segat, repríðu. Evin, ústipóð var kos. Óven sigurno na júbaði hvot kos na óva provestvo na óva futbalíste. ZA MALKU EVE UZ ERA UBOVA TRÓJKA ZA MALKU OVEKOS ARKAR DENES NEMA SREKJA ZA MALKU SEGA OVEKOS ARKAR MORA DA IA GONI TOPSKET EVE KOS ABE NESE BRÓJ TAM DA DA BRÓJ SAMO DA BESHA COŠ QUE SE BRÓJ CAMERA TO NEMOŻE TAM DOSTILI NINACI TAM Kį SE BRÓJ NISCHO EME UZ KOŠ NISCHO 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 NAJU NISCHO NISCHO EME UZ ERA ZA MALKU KOSH POFTORNO NEMA KOSH POFTORNO NEMA KOSH POFTORNO NEMA KOSH